No aguantan los reproches de la noche, pues la luna dará luz por tanto amar. Y la noche prepararon, juntaron al universo y al despacio que tu hija va a pecar. Y la noche prepararon, juntaron al universo y al despacio que tu hija va a pecar. Y la luna, como ninguna, está con él, pues la luna, como ninguna, se emplea. Y la sufrirán de algo que sea, solo la luna, como ninguna, lo que sea. Cuando salgo al escenario a cantar nuevas canciones, voy haciendo el inventario de mis propias emociones. Y la gente que me mira pensará, qué buen artista, que contando una mentira, puede llorar en la vista. Cuando salgo al escenario, ningún dolor se me olvida, porque estoy narrando a diario episodios de mi vida. Y la gente con su aplauso premia bien mis sufrimientos, creyendo que todo es falso, que soy un buen cuentacuentos. Y la gente con sufrirán de algo que sea, solo la que sea, solo la que sea, solo la que sea, solo la que sea. Y la gente con sufrirán de algo que sea, solo la que sea, solo la que sea, solo la que sea, solo la que sea. Y la gente con sufrirán de algo que sea, solo la que sea, solo la que sea, solo la que sea. Y la gente con sufrirán de algo que sea, solo la 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 que sea. La gente con sufrirán de algo que sea, solo la que sea, solo la que sea. ¡Llamas y caballeros!